Ya es hora, todas las lunas se van, todo viento trae la cola, la señal. Ya pasó, otra vez doce y sigue igual, hay menos fe pero la misma soledad. Y es allí donde percibo tu dolor y tu cara no me deja de llover. Ya lo ves, estoy tan cursi así que este gorrión no me deja volver. A ver, a ver, que es el mismo cuento, el mismo carrusero. Ya es hora, cada luna volverá. Todo viento trae la boca, una señal. Regreso, otra vez uno y sigue igual, hay menos fe pero la misma realidad. Y es allí donde percibo tu dolor y tu cara no me deja de llover. Ya lo ves, estoy tan rosa así que este gorrión no me deja volver. A ver, a ver, que es el mismo cuento, el mismo carrusero. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Música